Los Mibis de la Cumbia Por favor no quiero estar, en donde no estés tú El amor que tú me das, nunca nadie me dará Es que te amo a cada momento, es que me muero si no te tengo Es que te amo a cada momento, es que me muero si no te tengo Vivo y respiro por tu amor, vuelo sin ala y sin dolor Sueños que nacen del corazón El futuro de la cumbia Música Si el amor que yo te doy, no te sirve todo entero Por favor dímelo, y me alejo de tus sueños Es que te amo a cada momento, es que me muero si no te tengo Es que te amo a cada momento, es que me muero si no te tengo Música Vivo y respiro por tu amor, vuelo sin ala y sin dolor Sueños que nacen del corazón